¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya llegamos aquí a un restaurante donde nos vamos a aventar el desayuno. Pero les quiero mostrar algo que está aquí bien interesante. Lo que tenemos aquí es el lago de Chapala. Es el lago más grande de todo México. Y todo eso que ve allá va a ser suyo. Y la Cheyena, pa. Bueno, mal chiste. Esa isla que está allá es la isla de Mezcala. O también conocida como la isla del presidio. O sea, en ese lugar de ahí existe una prisión. Una cárcel que está abandonada. Ya fuimos a explorarla. La tengo en mi canal, Explorando el Mundo. Les voy a dejar el link ahí en los comentarios. Para que vayan y vean la exploración que hicimos en ese impresionante lugar. Es una cárcel abandonada desde los años, hace como 250 años está abandonada. Y bueno, ahí está. Ahorita están viendo algunas imágenes, algunos clips de ahí. Así que bueno, banda, pues vamos a desayunar, a ver qué. Se me olvidó decirles que nos sentamos. Nos tomamos unas chelas, unos cafés de olla. Unos taquitos de pescado, de camarón. Y pues ahora venimos por este camino rústico. Que es el camino panorámico. Para darle toda la vuelta a el lago de Chapala. Ahí atrás se puso medio, medio intenso ahí. De repente se pararon las camionetas y dije ya. Valió madre, se bajaron así en breve. Y se empezaron ahí a, se empezaron ahí a pleitonear, a ajerar entre ellos. Y nos dijeron dale, 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 dale. Y pues ya, no iba grabando. Pero no había mucho para dónde hacerse, la neta. Y ya. Pero bueno, aquí seguimos. Ese topecito. Y apenas. ¿Qué onda? Ahí está el laguito. El terror del biker. Ah, esos paisajes están muy buenos. Mira nomás. Qué chulada, eh. Flores por todos lados, milpas, vegetación, perros bravos, salvajes, de tocho. Vean qué chido está ahí. Vean qué chido está ahí. Sabe que estarán cosechando. Si tú sabes qué chido está ahí. Si tú sabes qué es eso, deja en los comentarios. Está muy raro. Porque se está dando así como por encima. extremo, ¿eh? Extremo, ¿eh? Es que como sabían que iba a venir yo, güey. Va a venir el leoncillo. Hay que pavimentar. Para que entre chido. Ah, pues ahí está. Tal vez tú sí sabías, dejaste ahí chayotes, pero... Ya nos aclaró, ya nos aclaró el Jera, que es chayote. Ah, nada más este paisaje. Wow, está brutal. Deja un like. Si te gusta este tipo de paisajes. Creo que me picó una serpiente. Vamos a darle. Falta mucho para salir a la civilización, güey. No, ya estamos en corto. Ya tengo medio tanque. ¿Media? No, tanque. Arre, lulú. Se me metió una abeja o algo y me picó. Lo bueno es que tengo tolerancia a esas piquetas de insectos y esas madres. Ya me han picado abejas, avispas, alacranes. Y normalmente no me pasa nada. Una vez se me metió una avispa, me picó la oreja y en ojete. Y me la dejó inflamada, así como oreja de pan dulce, así. Pero hasta ahí no me puse malo ni nada. Así que, bueno, pues vamos a cerrar la mica y vamos a seguir por la ruta panorámica de Chapala. Vean nada más esta chulada, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Mucha precisión que se requiere aquí. ¡Muchas precisión que se requiere aquí! ¡Oh, mamá! Este paisaje está brutal, ¿eh? Y la moto se está comportando como campeona. A pesar de que obviamente este tipo de terrenos no son su fuerte, lo está haciendo excelentemente bien la suspensión más que correcta para una motocicleta de su especie. Así que, si tú vas a andar solamente en carretera y autopista, sin broncas, ¿eh? Sobrada, para la ciudad también sobrada. Y si de repente te vas a meter este tipo de terrenos, también se puede. Lo está haciendo muy bien. Como les comentaba, este que se ven aquí, son chayotes. Lo vamos a ver a lo largo de todo el camino. Lo doy a ser youtuber y morir en el barranco. ¿Te quieres hacer famoso? ¿Te quieres hacer famoso? ¿Qué tal se ha comportado la poderosidad? Muy bien, la neta. Me ha sorprendido. Está muy chida, ¿no? Sí, güey. Sobre todo la suspensión para ser una moto deportiva, pues, se siente bien, güey. O sea, obviamente la postura no es la más chida. Porque, pues, vas echado para adelante, ¿no? Y con los brazos vas amortiguando. No hay tanta chanza como en estas de ponerte derechito y pararte y así, pues, no, güey. Pero... Por si se quieren comprar una moto de estas, la neta, totalmente recomendable. Sí, la neta. Fíjense, la neta, la carretera... Ya llegamos a echarnos aquí un refrigerio. La ruta está extrema. La moto va bien. Yo también, más o menos. Nosotros acá, bien a gusto, botaneando. ¿Qué hubo? Miren, con pura cojita. Sano los muchachos. Somos sanos, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Exótico. Ruta exótica. Bueno, exótico para nosotros, pues. Vamos a seguir. Y bueno, banda, pues ya con esto finalizamos la ruta. Ya se nos acopló más motos, ¿verdad? Entonces, pues, la neta es que... Pues ya vieron, la moto la pusimos a prueba en autopista, en carretera, en tierra, en piedra, en subidas, bajadas. Nada más le faltó agua. Nada más le faltó, sí, lluvia, ¿no? Pero la moto está sobrada de suspensión, de frenos, de todo. O sea, la neta es que la moto lo hace muy, muy bien. El motor sin ningún problema. Sin sobrecalentamiento. Un consumo de aproximadamente 20 kilómetros por litro. Lo que se me hace bien. Así que, bueno, banda, pues ya nada. Ahí está la TBS 310RR prueba extrema. Completamente superada. Pues ya nos tocó quedarnos aquí esta noche porque falló una moto. Hace dos horas y media pedimos aquí la grúa y pues nada. Entonces, aquí seguimos. Ya son las 7.49. Y nada. Pues vean, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve la moto de noche? De iluminación. No tenemos planeado hacer video nocturno, pero, pues ya está. Se ve chidita, ¿no? Se ve el diseño poderoso, los faros de lupa, las LEDs. Ahora, no sé si se puede quitar o no. La iluminación no la hace apagar. Creo que está prendida forever. Eso es lo que creo porque este botón, nada más es para aventar el flachazo de altas. Para dejar las altas. Y ya. No le siento nada. Intermitentes. Ah, miren. Algo interesante que sí se puede hacer es apagar la luz. O sea, le quitas el switch, pero dejas las direccionales así las intermitentes. Pero sí puedes dejar las intermitentes encendidas. Bueno, esto nos damos cuenta, gracias, a que aquí estamos esperando la grúa para la BX. Dos horas y media tenemos aquí, damas y caballeros. Eljera, eljera. Otra cosa que quiero comentarles es que llegué a echar gasolina. Mira, hace rato les había comentado que el consumo de gasolina era como de 21 litros. Pero no. El consumo de gasolina realmente es como de 25. Porque le metimos cerca de 200 kilómetros. Y si acaso le llené el tanque otra vez con 6 litros nada más. Y eso que ayer le dimos una vuelta, bastante también, no sé, tal vez fue unos 50, 60 kilómetros. Entonces, está dando un consumo de más o menos 23 a 25 kilómetros por cada litro. Eso es lo que está dando esta motocicleta. Y bueno, lo demás sí lo dejamos igual. Hoy alcanzamos una velocidad máxima que rondó los 146 kilómetros por hora o algo así. Porque yo dejé de acelerar. Pero la realidad es que a esta moto todavía se le sentía bastante más poder como para llegar a los 160 kilómetros por hora. En un motor de 312 centímetros cúbicos, a mí me parece bastante bien. Y bueno, pues ahí está. Ahora sí, ya banda, pues yo soy su amigo Leoncillo. Espero que se hayan informado, espero que se hayan divertido. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Miren estas calaveras. El stop diabólico, el stop más diabólico en motocicletas que existe es este que está aquí. Sus cuernitos. Ahora sí ya nada, cambio fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!